Una de las series más esperadas desde hace años es la supuesta tercera temporada del dragón, así que hoy les estaré contando qué ha pasado con esta serie. Así que si les interesa el tema de hoy, pues suscríbanse y quédense hasta el final del video. ¿Qué es la segunda temporada? Por eso hasta el día de hoy muchos esperan una tercera temporada de esta serie. Por cierto, si no me siguen en Instagram todavía, vayan a seguirme ya que ahí nos mantenemos más en contacto y siempre hablamos de todo. Así que vayan a seguirme en mi Instagram. Entonces ahora sí, concentrándonos en el tema principal de este video. Ha pasado más de dos años desde que anunciaron la supuesta tercera temporada del dragón y hasta ahora no han dicho nada. O sea que si esta serie va a seguir o ya se canceló todo. Pues les cuento que no hay información suficiente sobre esta serie. Lo último que se supo es que ya estaban reclutando los nuevos actores para el dragón 3, pero de ahí no se supo nada más. O sea que no se sabe todavía si habría una tercera temporada del dragón. Obviamente es una de las series más exitosas que ha tenido Univision, pero todavía no se confirma nada. Así que probablemente los seguidores de esta serie tendrían que resignar que no habrá una tercera temporada. Déjalo en los comentarios qué piensan de esto. ¿Creen que debería haber una tercera temporada del dragón o creen que ya deberían venir con nuevas series? Compártenme sus opiniones en la caja de comentarios. También no olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que eso me ayudaría mucho a seguir subiendo videos para todos ustedes. También me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram, como también en Facebook. Yo soy Elías y ahí nos vemos en un próximo video.